Good morning guys. Today I am going to talk about possessive pronouns number two. Chicos, hoy día vamos a hablar, bueno, hoy día vamos a hablar acerca de pronombres posesivos parte 2. En la clase anterior les hablé sobre las maneras, sobre las formas en las que se pueden utilizar todos los pronombres posesivos. Antes de eso quisiera que vean la diferencia, quiero que vean la diferencia entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, por favor, porque yo estoy seguro que muchos se van a profundir. Una cosa son los adjetivos posesivos, que son my, your, his, her, its, or, their. Y los pronombres posesivos que estamos haciendo en este capítulo es my, yours. Ojo que aquí aumenta una S, ya, a diferencia del otro, es yours. His, his se mantiene, her, ya ves hers, no hers. Its, its se permanece y our, ya ves ours, no ours. De la misma manera there, ya ves theirs, no theirs. Este significa mí, este significa mío, este es tú, este es tuyo, este es su de él, este es tuyo, de él. Igualito, todo es pertenencia, la diferencia es que esto es para pronombres, estos son adjetivos, ya. Estos necesitan de un sustantivo, estos no necesitan de nadie, solito se va a hablar. Por ejemplo, digo, mira, si digo, esto es mi mochila, esta es mi mochila, backpap. Esta es mi mochila, esta es mi mochila. Diga, disculpe, it is my backpack, esta es mi mochila. Pero con este tipo de nombre posesivo, tú solo dices así, it is my backpack. Esto ya no necesitas, en cambio de, necesita de la mochila. Este de aquí, no necesita de otro. Solamente por decir es mío, ya tú estás diciendo que es mi mochila. Así de simple, ¿ya? Ese es lo que quería recalcar para que vean la diferencia entre uno y otro. Ahora, vayamos, ya saben que no, my es mío, mía, míos, mías. Yours es tuyo, tuya, 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 tuya. Hice es tuyo, suya, 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 de él. Más que nada, acuérdense, de él. Yours es suyo, suya, 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 de ella. It is suyo, suyo, suya, suya, suya. De esto, o de un animal, de una cosa. Yours es nuestros, nuestras, de nosotros. Y yours es suyo, suyo, suya, suya, suya. De ustedes, theirs es suyo, suya, 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 de ellos. Por ejemplo, si tú dices aquí, ¿ya? Example number one. The kids, the kids are yours and mine. ¿Qué cosa quiere decir? Los niños, supongo que puede decir también child. Los niños son tuyos y míos, ¿ya? Los niños son tuyos y míos, ¿vieron? Los niños son tuyos y míos, en posesión. Aquí, siguiente ejemplo, ¿ah? That is her book. His is her. ¿Qué cosa quiere decir? Aquel, aquel, es su libro. Pero, ¿su libro de quién? De ella. Esto es un adjetivo posesivo. Pero, dentro de tú dices, his is her. El de él está aquí. El de él está aquí. Este de él no es... El de él es este de aquí, ¿ah? Pronombre posesivo. No es este de aquí. Porque si tú dices, este de aquí es... Su es estativo. No. El de él es la valencia del estativo. Ojo, este de aquí es un pronombre posesivo. Y este de aquí es un adjetivo posesivo. ¿Ya? Entonces, sí. Este de aquí es un mitad. Lo que... Es mío... Es tuyo. Mi amigo. Lo que... Eso significa cuando lo puede ser lo que... Lo que es mío... Es tuyo. Mi amigo. What is mine... Is yours, my friend. ¿Ya? What is mine... O what is mine... Is yours, my friend. Next one. The ring is hers. El anillo. El anillo es... ¿De qué? ¿El anillo es de qué? De ella. Ahí está hers. Es de ella. ¿Ya? El anillo es de... Ojo, mira. No necesita de otra palabra. Next example. Our house is not comparable with yours. Nuestra casa... No es comparable con la tuya. Nuestra casa no es comparable con la tuya. En vez de... La tuya puede ser... With your house. ¿Ya? Si tú te das cuenta... Aquí seamos yours. Y acá es yours. Puede ser de las dos maneras. Pero date cuenta... Como es que acá necesitas pausa. Como es que no necesitas. Next example. This is my laptop. It's mine. O it is si quieres. Ah, para que lo veas. Esta es contracción. Esta es mi laptop. Aquella es mía. Perdón. Aquella es... Este es... Perdón, suerte. Aquí es your laptop. This is your laptop. It is mine. Ah, perdón. Aquí es mine. Sí, está bien. This is my laptop. It's mine. O sea, los dos... Te dicen lo mismo. Esta es mi laptop. Es mía. Es mía. Esta es mía. Es lo mismo. Tanto esto como esto. Next example. This pain is mine. Not yours. Este lapicero... Este lapicero... Es mío. No tuyo. ¿Ya? Este lapicero es mío. No tuyo. Por último. Esta es una orden. Don't use your tools. No uses... No uses... Ojo, cuando das una orden no necesitas colocar I do, porque puede ser para cualquier persona. No uses nuestros o nuestras tools. Son herramientas. Usa las tuyas. Yours es. Las tuyas. ¿Ya? No uses nuestra herramienta. Pero fue como no pone I do, I do, I do, aquí. Porque este es una orden. Cuando mandas una orden no necesitas colocar este. Don't use our tools. Use yours. ¿Ya? Ok. Espero que te haya gustado el tema. Bueno, te estaré mandando prácticas para que practiques todo esto. Thank you so much. See you next.